Bueno, una noche especial para Cerrito, una noche muy linda en la cual usted nos ha acompañado y le ha dado el marco que todos queremos. Sí, ya estamos muy cerca de Navidad, nos crea toda esta expectativa tan linda de la fiesta y bueno, preparándonos con este acontecimiento en la parroquia que es un año de mucha gracia por el año jubilar estar embelleciendo con ese altar que ha quedado tan lindo y el lambón, se provocaba la palabra. Así que todo esto va creando un clima espiritual que Dios quiera que se manifieste con muchas gracias del niño Jesús para todo Cerrito, para toda la familia. Todo esto renueva el espíritu, nos da un poquito más de energía para seguir peleándola más adelante. Y cada vez que nace Jesús nos renueva todo. El Señor por ahí dice, hago nueva todas las cosas, eso es lo maravilloso, que el Señor renueva todo, incluso a veces las cenizas de nuestro corazón, da fuego. Y también toda situación que era esperanza, ¿no? Él está presente en nuestra historia a pesar de tantas dificultades. En un tiempo social que siempre charlamos con usted, ¿no? Es difícil, pero bueno, hay que tratar de acompañar a la feligresía y acompañarla y acompañarla y sostenerla en esto, ¿no? Sí, yo quisiera destacar que sabemos el tiempo difícil, pero gracias a Dios veo que acá, por lo menos en nuestra arquiriosidad, la gente sufre, pero con mucha paz, ¿no? No ha ido a la tentación fácil de la violencia que empeora todo y que crea un clima muy irascible en esta fiesta, ¿no? Gracias a Dios uno ve tranquilidad, lo cual lo que dice es que no haya sufrimiento. Pero también manifiesta una madurez de nuestro pueblo, ¿no? Porque con la violencia no construimos para nada, al contrario, ¿no? Y hablando de construir, usted decía recién, bueno, el lambón, todo esto nuevo también, el atrio de la iglesia, o sea, el padre José ha venido con unos vientos importantes de cambio, ¿no? De cambio, pero no de cambio, sino de renovación, de mejora. Sí, yo digo siempre que cada parroquia, cada párroco trae su carisma, sin pronta, ¿no? Y el padre José siempre le ha gustado mucho todo lo que sea el arte, tiene muy buen gusto y mucho empuje para esto, y bueno, gracias a Dios se está dejando sin pronta acá en la parroquia, que como todo templo ya de tantos años, maravilloso, no piensa tantos años que hicieron este templo, ¿no? Necesito una renovación y, bueno, y una pintura de cara. Bueno, ¿cómo cierra el año? Bueno, nosotros a veces creemos que son como cosas mágicas, termina el 31 de diciembre y el primero no es distinto, y sabemos que no, lamentablemente sabemos que no, me alienta, como recién decíamos, la capacidad de sufrir de nuestra gente, pero me preocupa que, bueno, que está haciendo un esfuerzo muy prolongado, ¿no? Y cuando una crisis es prolongada, cada vez se sufre más, ¿no? Y uno ve, tal vez no tanto ustedes, gracias a Dios, como otros pueblos que tienen la posibilidad que el campo le dé un poco de vitalidad, pero en las ciudades, como el mismo Paraná, se ve fábricas que cierran, negocios que están cerrando, pocas ventas. Yo creo que va a haber una reactivación muy selectiva, ¿no? En algunos lugares, gracias a Dios, probablemente en gran parte traicionados por el campo, traicionados por el campo, se va a ir mejorando y en otros lugares habrá que tener un poco más de paciencia, ¿no? Exactamente. Quizás también como sociedad necesitamos gestos, gestos de la clase política, que nos hagan volver a querer, ¿no? En esa clase política que nos ha decepcionado en estos últimos años. Absolutamente, absolutamente. Los cambios de actitudes comienzan de la cabeza, ¿no? Y la Argentina necesita un gran cambio, un gran cambio en la actitud moral. La Argentina está así porque no se piensa en el bien común, porque hay mucho egoísmo. Yo todavía estaba paseando gente, paseando, no, pero yo viajaba y me acompañaba gente de otro país y quedan asombrados de nuestros campos. Entonces, qué difícil de explicar la pobreza en la Argentina, ¿no? Nosotros sabemos que lamentablemente hay mucha incapacidad, mucho egoísmo, mucha corrupción. Entonces necesitamos cambios fuertes, ¿no? Y que la política no es simplemente llegar al poder y mantenerse en el poder, sino buscar el bien común de los argentinos. Pero creo que va a llevar mucho esfuerzo a cambiar esa mentalidad, pero hay que hacerla, ¿no? ¿Qué le ha dejado estas últimas reuniones del gobierno con la cúpula de la iglesia a usted? Bueno, esto ha sido un año desgastante en la relación con todo este tema del aborto que ha hecho tanto daño y ha dividido tanto a los argentinos. También este tema de la educación sexual con perspectiva, no con perspectiva, sino con la ideología de género, ¿no? Que se intenta imponer en los colegios, en todos los colegios confesionales que va contra la fe. Entonces ha sido muy desgastante. Esperemos que este tiempo de Navidad y las vacaciones nos hagan pensar un poco que un país pluralista como queremos ser tenemos que respetarnos más y dejar realmente... Se habla mucho de disenso, pero cuando piensan distinto se enojan. Entonces que haya un agradeo respeto a la libertad, a la libertad de conciencia, a la libertad religiosa, ¿no? Que se respete el derecho de los padres a educar a sus hijos, que se respete la vida, que son como los derechos fundamentales de una sociedad, ¿no? Si no se mantiene eso, todos los otros empiezan a socavar. Espero que las vacaciones nos traigan un poquito de tranquilidad y nos hagan a todos bajar la agresividad tan fuerte que hay entre los argentinos. Bueno, no lo hago más tiempo, le agradezco. Y un mensaje para nuestra comunidad. Bueno, yo le agradezco que me des la oportunidad de desearles una muy feliz Navidad. Que de ser feliz Navidad, que es ser felices y que Dios esté en nuestro corazón. Y que ordene todas las cosas. No quiere decir que el que esté enfermo se va a curar o el que tiene problemas económicos lo va a solucionar. Pero la enfermedad, los problemas económicos, los problemas familiares o cualquier otro tipo de problema se llevan muy distinto si yo descubro que Dios me ama y que por amor se hizo niño, nació en un pesebre humilde para mostrarnos el camino para llegar a la verdadera felicidad, ¿no? Gracias, ¿eh? No, gracias a usted y feliz Navidad para todos. Gracias.